Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar. Mi PC no me deja usar la barra de tareas. Para iniciar, pulsa en el menú Inicio y da clic en Todas las aplicaciones. Ahora, da clic derecho sobre la aplicación deseada y allí selecciona Más y luego Anclar a la barra de tareas. Puedes ver esa aplicación anclada en la barra de tareas. Si no es posible, en el cuadro de búsqueda ingresa gpedit.msc. Abre el elemento. Aquí, en la sección Configuración de usuario, pulsa en Plantillas administrativas y luego ve a menú Inicio y barra de tareas. Tras esto, abre la política. No permitir el anclado de programas a la barra de tareas. Puedes dejar activa la opción No configurada o deshabilitada. Aplica este cambio. Después, abre la política. No permitir el anclaje de la aplicación de Store a la barra de tareas. Igualmente, puedes dejar la opción No configurada o deshabilitada marcada. Pulsa en Aplicar y Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.